Dicen que un día por ahí se encontraba la llanara Riendo y cantando antes de que la mataran Sin siquiera darse cuenta un día ya naranja entró una niña Una niña no deseada por su abuelo el patriarca El día que dio a luz y a Nara fue corriendo al río más cercano La tomo entre sus brazos y la solto pa' que se fuera Rápido, 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 rápido Rápido, antes de que te encuentren Y que te condenen por haberte embarazado Sin haberte enamorado La inocente niña no sabía que era pobre y despichada Se encantó con el agua, el agua del río Se había convertido en una dulce muñeca de porcelana Desembocó en la tierra de una vieja cabaña Pasaron dos mil años más o menos hasta que la encontraron Envuelta, envuelta en tierra y barro Y por fin se la llevaron Rápido, 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 rápido Antes de que te encuentren Y que te condenen Por haberte embarazado Sin haberte enamorado Te alzé en paz Te alzé en paz Hás 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 Gracias.